Voy a pegar un grito para decirme, ¿entienden? Tienen que abrir la ventana y no se escuchan ¿Será? Si suena otra vez, pego un grito ¡Oh! Espectacular Me encanta Ahora le bajaron el ritmo Míranos, le subieron otra vez Eso no me lo esperaba No me lo esperaba Yo voy a seguir durmiendo Con ese ruido voy a seguir durmiendo porque tengo sueño Pero no me gustó, no me gustó No paran No paran de hacer eso Qué manera Qué manera de comenzar el día de hoy Hola, mi nombre es Donato Y sean bienvenidos a este vlog Que empezó de una forma un poco extraña Y no creo que pare Porque mira, siguen dándole, 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 dándole Empezaron a hacer eso como a las 7, 8 de la mañana Yo estaba dormido y me desperté Y son las 9 y media y todavía siguen Entonces, ¿qué está pasando? Yo no sé si es permitido hacer eso Quizás si es permitido pero en un día en específico A una hora en específica Y dudo mucho que sea hoy lunes en la mañana Déjenme ver si es lunes porque yo estoy últimamente perdido con todo A ver... Sí, es lunes ¿Dónde es? ¿Arriba? ¿Qué opinas? De eso Es justo aquí arriba Justo aquí arriba Voy a pegar un grito ¿Mi mamá todavía? No Voy a pegar un grito para decirme, ¿entienden? Tienen que abrir la ventana No lo dejo escuchar ¿Será? Si suena otra vez, pego un grito Por favor, ya escucharon Voy a pegar un grito Ya escucharon, ¿viste? Que voy a pegar un grito ¿Escucharon, señores? Que voy a pegar un grito Yo creo que sí escucharon Porque está aquí mismo Me escuchaste, ¿verdad? Crack Oh ¿Pero por aquí o por la ventana? No, ¿qué le vas a decir? No, 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 no Ahí, ahí le dio, ahí le dio Se quedó quieto Y sigue Y sigue Y sigue La acuere, por favor Ahí esta le dio unas martillas arriba Ya, 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 ya De control Brown, ¿qué opinas tú de eso? No te dejan dormir, ¿verdad? No te dejan dormir, ¿verdad? No te dejan dormir a ti, tú No te dejan dormir No te dejan dormir No te dejan dormir Pero bueno, yo Seguire con mi vida Debo editar algunas cositas Para publicar el video que vieron ayer Si, ese video pues lo estoy editando Voy a editarlo Y empezaron otra vez Me desocupo de eso y nos volvemos a ver la cara Con un simple corte Tú sabes de esos míos O me puedo poner la cámara en el pie Y así nos vemos ahorita cracks He vuelto Vean lo que me compré aquí El desodorante que me hacía falta Pero esta vez fue otro, diferente El otro decía 48 horas De duración y no, duraba Nada más un día, este también dice 48 horas Pero quién sabe si de verdad Dura 48 horas, no sé por qué Les comento esto, pero bueno Ah, ya me acordé, fue por el video En el que digo que tengo violín También tengo mal olor en las axilas Y desde ese momento ustedes empezaron a decirme muchas cosas sobre eso Entonces les muestro esto Para que quede claro que si me lavo mis axilas Y si me echo desodorante Pero antes te invito a que te suscribas Al canal para que formes parte De esta familia que está creciendo poco a poco También le puedes dar me gusta Y comentar, mira Donato, esto, esto, esto y esto Si tú te suscribes Formarás parte de esta meta Que estamos logrando Porque el crecimiento es grande Así que muchísimas gracias Y vamos a seguir con el vlog de hoy Me puse hasta una franera para decirles eso Resulta que el video Tenía un error Tenía unos cuantos errores Y tuve que volverlo a renderizar Y volverlo a subir Volverlo No se dice así Volverlo Y ahora el maravilloso internet No quiere subirlo Si, 0% no quiere nada No se que pasa Cuando el internet esta bueno Uno nunca dice que esta bueno Pero cuando esta malo siempre se queja Y recuerdas cuando el internet estaba bueno Lo mismo pasa cuando te enfermas Porque cuando tu te enfermas Recuerdas cuando estabas sano Y recuerdas que no aprovechaste Que estabas sano Y no agradeciste a Dios Porque estabas sano Siempre cuando pasa algo malo Uno recuerda lo bueno En mi caso No se si a ustedes les pase igual Puse la computadora Prácticamente afuera Del departamento Para agarrar mas señal Increible lo que tengo que hacer Para subir este video Y mientras que se sube el video Y hacen el almuerzo Voy a jugar Clash Royale Aunque me acaba de decir Conexión perdida Entonces esto no me esta gustando Sinceramente hoy ha sido un día De muchos problemas Y mucho estrés Empece con los vecinos Reventando puertas Y ahora estamos con problemas de internet Me encanta Que opinas tu de lo que esta pasando Ah No tenemos internet Te despertaron los vecinos Hoy es un día chimbo Dame la plática si es un día chimbo Ay no jose Yo se que es un día malo Pero no importa Habrán días mejores Brown Tranquilo que el internet va a llegar Para que puedas ver a las perritas Le dejaré a ese cariño Mira como pide ¿Quieres cariño? A ver Ajá ¿Quieres más? Perrito lindo Justo se cayó el internet Vean al peca como quedó Me iba a reventar Y la princesa se quedó ahí Hey What happened Ya no se que hacer con mi vida No tengo internet No he subido el video de hoy Tengo hambre No he ido al gimnasio Tengo hambre otra vez Que me iba a imaginar yo Que no iba a tener internet en Perú Yo que me quejaba Allá en mi país Venezuela Cuando se iba Y aquí mira También se va Pero debo calmarme Solo debo ser paciente Y todo va a estar bien Yo lo sé Y el problema es No es no solo nosotros No eh El problema es Todos podemos estar Aquí en el Perú Pero será que eso tarda demasiado No sé bro La verdad que no sé Hay que esperar solamente Que día Que día El de hoy Que día tan malo Verá que cuando uno Cuando uno tiene un día malo Uno como que recuerda Cuando estaba todo bien O cuando uno se enferma Y uno se acuerda Cuando estaba Yo también me recordé El internet de Venezuela De los 10 megas Lo que yo estaba diciendo Los 10 megas Que eran rápido con nosotros Bueno Como les dije Hay que ser paciente Hay que esperar Porque eso se va a solucionar Siiii Y después de haber comido Ahora me siento un poco mejor Ya comí Ahora falta Que se suba el video Ahora falta Que llegue el internet Ahora falta eso Para yo estar otra vez contento Porque recuerden Que dije video Todos los días Y si no hago eso Me matan Yo me puse a pensar Mientras estaba comiendo Y dije Quizás si él puede estar construyendo A esa hora en la mañana Pero ya es la una de la tarde Y aún sigue Entonces quizás ya se pasó un poco Ya no se escucha tanto como antes Aquí sí Creo que sí A ver Aquí se escucha un poquito Sigue 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 Estoy usando la cámara Sin el trípode Vean Donatello Oh Dios mío Apretando el brazo y el pecho Vean como se ve Madre mía Willy Me faltan solo los cuadritos Lo que pasa es que yo como mucho Pero si me pongo así ¡Dios! Parece que estoy papeado Ya está listo El video se va a publicar En nueve minutos Faltaría que llegara mi internet Y que mis vecinos Se queden quietos con la construcción chamo Vecino ¡A silencio! No me hace caso Es que tampoco me escucha La comida de Brown parece que tiene salchicha Pero no es perrarina Lo que pasa es que es así como roja Y parece pues La vi desde lejos y dije ¿Eh? Le están dando salchicha a Brown Pero no Y como les dije hace unos cuantos días Aquí está El consejito Un batido Antes de ir al gimnasio Para tener energía Para hacer todos los ejercicios Piernas abdominales Pesa Todo Yo soy un novato Pero les digo que esto si funciona en serio O fue mucha casualidad Ahora como tengo el pelo más corto por aquí Por los lados Pues siento que tengo más frío por esa parte de la cabeza Estaba ahorita en la cocina y sentí que me dio aquí una congelación Me dio demasiado frío Y dije ¿Qué me pasa? Luego recordé que me cortaron el pelo Ya fuimos al gimnasio No grabé nada ahí Porque dije ¿Para qué? Si ya me han visto 300 veces en el gimnasio Aunque ya me han visto 357 mil veces aquí en mi cuarto Pero el cuarto mío es privado Y ustedes pueden verlo Ustedes tienen el permiso de verlo Así que Mi cuarto Hoy fue un día con algunos problemitas al principio Pero al final todo salió bien Al principio los vecinos tocando y tumbando las paredes Después unos errores al editar el video Después problemas con el internet Tenía hambre No había ido al gimnasio Y estaba un poco estresado Y ya el video se subió Y ya el vecino dejó de reventar puertas Ya el internet está a la normalidad Ya comí varias veces Ya fui al gimnasio Y ya estoy un poco más tranquilo Gracias a Dios Ahora mismo pues voy a jugar un rato Braujala con mi hermano Reinaldo Y luego editaré este video que están viendo Para después dormir mucho O quizás poco Porque puede que juegue aquí 5 horas Entonces yo espero que les haya gustado este vlog Si fue así dale me gusta y suscríbete Si aún no lo has hecho Compártelo a tus amigos Para que seamos gente nueva poco a poco Que como siempre digo Me pongo muy contento cuando veo que somos gente nueva Cuídense y nos vemos hasta la próxima Adiós Chau Chau